¡Hola amigos los canarios! ¡Hola a mi YouTube! ¡Mira cómo están los parros, señores! ¡Mira! ¿Qué es este año? ¡Madre mía! Este año es bueno, ¿eh? Bueno no. Este año de la cría regular, porque mirad. Ni Ale de bar. Claro, está la tercera puesta. No hay. Bueno, no pasa nada. De rojo. Pero bueno, que tampoco pasa nada, pero mirad. Que Ni Ale de amarillo a la blanca. Que Ni Ale aquí de rojo. Mira que Ni Ale tan bonito. Que aquí no pasa nada y pasa todo. Es decir, que aquí vamos nosotros a tope. Mirad aquí que ya han salido los pichones. En fin. Cosas raras que he visto. Mira, llevo mucho tiempo criando. Muchísimo. Mucho, mucho. Muchísimo. Pero lo que ha pasado este año, yo no lo he visto en mi vida. Primero, también os voy a decir, antes de nada. Hoy, mañana, el último día, del 10% del regalo del cheque. Sí, aprovéchate 10% de descuento. Que está cayendo una crisis y que lo flipas. Para que lo sepáis, ¿eh? 10%. Mira, está por aquí que están naciendo. 10%. En fin. Esto no me pokea. Pero cosas raras estas. Quiero que me ayudéis. Yo no he visto cosas más raras estas en mi vida. La que este cruce. Mirad. Rojo mosaico. De una excelente calidad. Y ya. Y ya. Más esta hembra. Rojo mosaico. Lo veo, ¿no? Vale. Pues mira lo que ha dado. ¿Esto qué es? ¿Qué de pre supone que es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, señores? Esto yo no lo he visto en mi vida. En mi vida, ¿eh? En mi vida, mirad. La cabonilla. ¿Eh? Ha dado lío de dos mosaicos este pájaro negro. Con esta punta en blanca. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Si yo pájaro negro no tengo ninguno. Ninguno. Aquí no hay pájaro negro. Melánico no hay ni uno. Aquí lo que está. Rojo a la blanca. Rojo a la blanca marfiles. Amarillo a la blanca marfiles. Amarillo a la blanca. Rojo mosaico. Y amarillo a la blanca. Y los albinos. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué se presupone? ¿Qué es? ¿Un mosaico? ¿Un melánico? ¿Un melánico con esto? La primera vez que estoy, no tengo ni idea de lo que es. De dos mosaicos me ha salido esto. Ni idea. Yo lo que os pido, eh. Si lo sabéis, que lo pongáis en los comentarios. Es que no tengo ni idea. O ponerme vuestra teoría o lo que sea. Nunca me ha salido un paro. A lo menos un paro casi negro. Pero es un mosaico que salga un negro o lo que sea. Es que no se sabe ni lo que es. Es que no sé lo que es. Es que estoy completamente perdido. Es que no me cogen ni idea. Yo creo que ese que tiene la punta de esto. La punta blanca. Ni idea. Nunca me ha pasado, eh. De dos mosaicos estos. ¿Lo ves? Que son suyos. Tres suyos. Pon a cielo. Dos mosaicos y ese negro. Los otros han muerto. Pero eso, ¿qué es? ¿Qué se presupone que es eso? Y más de un mosaico. Porque es que... No me lo puedo explicar, eh. Que no, que no. Que me perdí. Mirad, hoy hay un paro. La verdad que estos son dos mosaicos. Mosaicos portadores de marfiles. Que los tengo que anillar mañana. Que yo todo lo... Todo lo de esto de mañana. Y tengo que coger. Y esto yo no tengo... No sé qué. ¿Qué no lo sé? Que no lo sé. Que no tengo ni idea. Que vamos a ver. Que os pido ayuda. Porque es que no tengo ni idea. Ni idea. De dos mosaicos de negro. Ni idea. En fin. Vamos a ir yendo anillando. Ya adentro... Mañana otra vez anillaré. Creo que me quedaré por estas tiras. 911. Terminaré estas. A los mil no creo que llegue. No creo que llegue a los mil pares. Pero bueno. Dentro de lo que cabe. Estoy yo medio contento de lo que yo he sacado. Y la verdad. A gusto. Algunos fallos. Este todavía sigue vivo. Ahí sigue. Pero señores. Os lo vuelvo a decir. Si alguien sabe. Mira Juan. Esto es un lo que sea. Esto es lo que sea. O Juan mismo ha pasado ya. Eso. Y al final era un mosaico. El único que sé es que es mosaico. Ahora es que no tengo ni idea. Ayudarme. Pues en fin señores. Feliz domingo. Aprovechar. Sé que regalo de la tienda. El canario. Sé que regalazo. Y ahí vamos nosotros. Siguiendo por delante. Mirad los paladitos. Esto está de luz. Mirad. Esto por ahí. Esto por ahí. Esto por aquí. Todo, todo, todo. Todo cargado de pichón. Mirad este por aquí. Lo dejo por ahí. Que en fin señores. Lo dicho. Va la cosita. Voy a terminar ya. Estoy viendo ya las plumitas por aquí. Voy a cortar. Estoy cansado yo ya. Muy cansado. Voy ya a cortar poquito a poco. Voy a llegar más o menos sobre los mil. Tendré que mirar los comentarios. Veis las anillas. Pero no voy a sacar más de mil. Sobre mil pájaros más o menos. Más ya de 50 arriba, 50 abajo. Está muy bien. Por la mierda de cría que está viendo este año. Está muy bien. Bueno. Pues señores. Ayudarme. Ahí lo tenéis. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Hasta otra amigo de los canarios. Hasta otra amigo de YouTube. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!